el otro día pregunté oye este hay una bronca de disciplina hay algún escandalito que no hayamos sabido, hay algo que que molestó tanto que se pillín porque tiene cuatro partidos yendo a la banca al almuerzo y quedándose en la banca a ver los partidos y en los cuatro partidos vio como el Chapo Sánchez salía de cambio y entraba Carlos Cisneros el mismo cambio en los cuatro partidos entonces él se convirtió de refuerzo estrella en tercera opción de su posición, entonces como por fútbol no le encontraba yo ninguna explicación prudente, pues pregunté eso Chuy, a ver la neta pasó algo extraordinario exacto y la respuesta me sorprendió mucho Chuy, me dijo no nada fuera de lo que ya esperábamos o sea saben que al muchacho le gusta todos sabemos que pues si se va de fiesta y si esa madre no se cura César no, 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 no se le va a quitar y como dijo un amigo si le quitan lo borracho pues nos dedicamos a eso sí, no, no, haríamos más dinero curando borrachos pero no, no no, pero eso no no es gripa entonces pero me lo dijeron muy tranquilo o sea, no, no no de que ay, por eso no, no, no no, no fue así de no, lo normal o sea, lo que ya sabíamos que le gusta pero nada que comprometa su situación y yo entonces ¿cuál es la bronca? o sea si me hubieras dicho sí, sí se fue tres días tres días llegó en vivo la mamá de aquel anda de carajo sí, sí si dijeras ah, es que tres días me llegó en vivo el entrenamiento ahí sí dices bueno, pues con razón pero no, no, no no, creo en vivo a mi a mi entender Chuy creo que tiene que ver únicamente con que con que Ricardo Cadena no lo pidió pidió un lateral derecho pero no es el lateral derecho entonces no era de su total agrado y pues el técnico cuando alguien no le es de su total agrado pues nada le va a llenar porque por ejemplo y fíjate y esto es o sea, estoy suponiendo estoy tratando de investigar porque a a Ricardo Cadena ya le preguntaron y no dijo nada o sea realmente lo que dijo no, a mí todo me gusta de mozo pero tiene que esperar su chanza ya, eso es todo lo que dijo o sea, no dijo realmente por qué está sentado como tercera opción pero por ejemplo yo pude verlo este el otro día quedarse a entrenar centros con Alan Mosso ¿no? Ricardo Cadena con Alan Mosso y estaba pues haciéndole las indicaciones pertinentes de cómo quiere que tire los centros Alan Mosso yo te digo creo que en el actual plantel no hay un tipo por derecha que te tire centros con mejor intención que Alan Mosso no lo hay no lo hay Mosso se entra muy bien se entra con muchísima intención no siempre salen como es el caso de todos estás en MUTE no siempre le salen los centros pero siempre los tira con una intención a ratos le tira un efecto a ratos le tira otro a veces lo tira tendido a veces lo tira con potencia siempre tiene una intención y en el resto del plantel yo no veo eso yo veo todavía muchos centros de pues a ver que sale y ahí va la pelota y pues ubico una zona y a ver si sale y este muchacho no este muchacho siempre tiene la intención a veces a veces te centra con parte externa a veces te centra con parte interna porque tiene una intención busca darle a la pelota una intención y si así no le gustan sus centros pues entonces se me hace que es únicamente el puro gusto personal al técnico no le gusta a punto si tú sabes algo más se da un tiro con el dedos para centrar en movimiento si claro claro si me recuerda mucho al tipo de centros que enviaba el dedos si es verdad que al dedos lo corrió Almeida por aquel partido en Monterrey lo más es un número en Lgar la